El financiamiento de la cooperación española para Siguatepeque es de 3 millones de euros. Los programas de apoyo están a la mitad, son de 36 meses, dice Cristian García, jefe de servicios de la cooperación española, que ha estado en Siguatepeque. Hay 8 programas a nivel nacional, pero este de Siguatepeque va a abastecer a 10.000 personas de agua potable. Es una donación de la cooperación española, más de 3,2 millones de euros, que si no me equivoco estará cerca de los 67 millones de lempiras. Y también tiene una aportación, por supuesto, de aportación del socio local, que de esta manera también demuestra su compromiso con el programa. Digamos que la cooperación española ahora mismo está desarrollando programas a lo largo de toda la República de Honduras. En el ámbito del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, llevamos aquí trabajando desde el año 2009, actualmente estamos visitando 8 programas distintos a lo largo de todo el territorio, que están en distintas fases de ejecución. No obstante, incluso la agencia, la EZID y la Oficina de Cooperación Española, están trabajando en otros programas dentro de Siguatepeque, como puede ser la escuela de formación. De manera que, bueno, este sería un poco el mapa de la cooperación española en Honduras. Cristian García, jefe de servicio de la cooperación española, que ha estado en Siguatepeque, hablando de este programa de apoyo para 10.000 personas en Siguatepeque, una planta de tratamiento de agua, incluye también la construcción de un pozo. Son 3 millones de euros invertidos en 36 meses en Siguatepeque.